Hello y bienvenidos otra vez a mi canal y si finalmente tienen un video y ven mi cara otra vez en este canal y es porque, oh Dios mío, finalmente llegó la temporada buena en la televisión, la temporada del verano fue un fracaso totalmente al menos para mí, no encontraba ninguna película que me gustaba, no encontraba ninguna serie que me gustaba y no iba a venir aquí a hablar algo que nos valía la pena, así que esperé que llegara algo que valía la pena hablar aunque si no necesariamente por cosas buenas, aunque si tiene algunas cosas buenas así que vamos a empezar de una vez con la reseña o la review de Death Note y para los que no saben de Death Note, la historia es simplemente, no simplemente, es una historia bien a complicar no complicar, sino compleja, es lo mismo, pero como quiera, que no es una historia simple lo que quiero decir pero se trata de que a este muchacho le cae esta libreta del cielo y en esta libreta puede escribir el nombre de quien quiere que muera y de la manera que quieren que muera, y este demonio, o, eh, eh, ¿cómo puedo describir esta cosa? que es un demonio, este demonio, en esta presencia que siempre lo sigue y le hace todas las muertes, los deseos de muerte que él quiere así que de la manera que le escribe, esa manera va a morir, y esa es prácticamente la historia de Death Note y lo primero que quiero decir es que no soy más súper fan de Death Note si he visto algunos capítulos de Death Note cuando tenía, quién sabe qué, como 18, 17 años ahora tengo 27, son un poquito de tiempo atrás si siempre tuve la idea de que era Death Note y si he visto algunos capítulos pero como quiero que usted sepa que no soy súper fan de la historia, aunque si me fascina la historia no sé por qué allá en el tiempo no le dediqué tiempo, pero sí, pero ahora no me digan oh, tú no mira Death Note, tú no eres fan, ¿qué tal a la autoridad de venir aquí a hablar de la película? primeramente, es gratis el Netflix, no, no es gratis, pagué mi membresía del Netflix y así que la vi y segundo, no han requerido nada en YouTube para tú hacer videos de Death Note así que voy a dar mi opinión, y si es una opinión de una media que lo ha visto antes, no súper fan pero simplemente porque si volviera atrás, lo viera, porque sí, me encanta la idea pero lo que quiero decir es que por favor entiendan la situación aquí y no se vuelvan locos en los comentarios porque esta chica está hablando de algo que no tiene la mínima idea aunque sea, creo que tengo la idea de lo que es una película así que ahí le va lo que pensé de esta película y es que es ok de verdad que estaba emocionada, estábamos esperando que llegara el viernes que vamos a poder ver a Death Note y que finalmente ya llegó esta película primero pensaba que era una serie, no una película, no sé porque en qué estaba pensando y cuando veo que nada más hay un solo capítulo de una hora y cuarenta me quedo, güey, que esta serie si es larga, cada capítulo casi dos horas no, es que es una película y no era una serie bueno, aparte de eso, segundo es que sí estaba, tenía muchas esperanzas de esto pensaba que, como le dije, pensaba que iba a ser una serie así que pensaba que era una historia que iba a estar envuelta en mucho tiempo pero no, es una película y que es quien sabe lo que estaba pensando pero sí, quedé un poquito decepcionada y le quiero decir que estoy decepcionada los fans sí tienen una decepción, aparte que sí vamos a hablar de eso pero yo tengo mi decepción propia y es que quería amar esta película y no pude amarla al 100%, pude amar pedazos pero no la pude amar al 100% lo primero que quiero decir es que esta historia, y viene de mí de que no he visto todos los capítulos, como le digo, nada más he visto dos capítulos del manga y es que se sintió tan rápido se sintió como que era una película que había que hacerla rápido, rápido, rápido nada más tenemos una hora y cuarenta minutos que hay que hacer toda esta historia y creo que todo el mundo, incluyendo a mi amigo hubiera apreciado una película un poquito más al paso que se hubieran cogido el tiempo para desarrollar esta historia de este chico especialmente la historia del chico Lai, el personaje principal que fue en mí uno de los problemas más grandes y fue la rapidez que este personaje no tuvo la oportunidad de llevarlo como es el manga y como le digo, nada más he visto dos capítulos del manga ya hace mucho tiempo pero sí me recuerdo que tenía un peso mucho más grande y yo me sentí a ese personaje un poquito muy en el aire y que no tenía el peso que necesitaba y que necesitaba tener más drama de lo que había se sintió que fue, corrió rápido la historia es lo que hace cuando encuentra esta nota que puede, esta libreta que puede escribir el nombre y la manera de la persona de cómo va a morir él tiene este romance, y voy a hablar de romance en un momento pero prácticamente encuentra este romance con esta chica y la razón por qué él está escribiendo todas estas personas en este libro para que se mueren es para sorprenderla a ella más de que querer salvar el mundo porque ellos dos como que crean esta corporación no corporación, pero esta unión esta unión secreta de que mata a todas las personas malas en el mundo y prácticamente toda la población ama a este personaje imaginario que ellos hicieron que se llama Kira pero sí, tiene un buen concepto yo estoy segura que cualquier persona haría lo mismo con una libreta, se pone a matar gente mala y hacer el mundo mejor pero él llegó a un punto donde todo era nada más por ella como que no se veía, como que tenía esa necesidad necesito matar, porque ya no puedo matar como que no se sentía ese genuino de adentro como voy a matar porque quiero la paz en el mundo y eso simplemente se llegó a perder porque iba tan rápido no porque el personaje, no porque él actuaba mal sí, reaccionaba un poquito como que de verdad cuando la primera vez que él vio al demonio yo me exploté la risa la manera como él gritaba, era única pero sí, no creo que era la actuación en sí de él sino como la historia iba tan rápida el pobre no tuvo opción de que dar lo que pudo dar en el poco tiempo ahora tenemos el personaje opuesto a Leigh que se llama Elle y Elle es el detective que puede llegar a resolver el problema y a ver quién es Tequila que este muchacho se ha inventado porque nadie sabe si él es un personaje muy intrigante se siente que la serie con este personaje de Elle puede llegar a ser algo súper magnífica una, no una serie, esta película puede llegar algo a ser muy oscuro, muy gótico y que a todas esas personas que les gustaba Death Note hace mucho tiempo a todos esos fans, a todos esos muchachos porque este es una, bueno no quiero decir que es un manga para muchachos pero sí, las personas que yo conozco que saben de Death Note, que conocen a Death Note siempre son los varones y ellos tenían como esa excepción de que esta película iba a ser este mundo negro de que ellos podían volver y envolverse como hicieron hace mucho tiempo atrás con el manga pero sí le faltó y creo que el personal principal que podía llevar esta serie a hacer esto era EO pero sí creo que llegaron a dañar a EO ya después de mitad de la película hay una escena donde se están correteando una atrás del otro como por dos minutos que creo que no era necesario creo que se ve muy película normal película de los Estados Unidos Hollywood y creo que de verdad eso me molestó tanto quería que lo quitaran esa escena de correr atrás como a mí de verdad me molestó eso fue lo más que me molestó aparte del romance que tiene una categoría aparte y es que no entiendo por qué porque sí, he hablado con otras personas que veían a Death Note y sí había un romance no era este romance como tan innecesario vemos este romance muy joven de la escuela de que estamos bailando de que vamos al baile como que es tan normal típico de todas las películas de Hollywood de gente joven y sí entiendo que querían poner este material al frente de todas las personas al frente de personas que no tenían la mínima edad de Death Note y entiendo lo que estaban haciendo pero creo que se pasaron un poquito la mano y que tenían que llevarse un poquito más del material original y sí creo que toda esta historia este romance era innecesaria creo que el romance sí se hubiera podido traer a la película pero de una manera un poquito más ligera y enfocarnos más en el demonio que de verdad faltó más en pantalla un demonio que de verdad daba la gana de verlo no estaba lo suficiente en la pantalla faltó más de todo este derrame intrigante entre Lie en él para mí y creo que eso es lo que le faltó a la película no es una película horrible es una película que se puede ver entretenida pero sí quería más para empezar esta temporada de televisión al 100% y por eso a esta película le doy tres estrellas y media déjame ustedes a ver qué pensaron abajo cuántas estrellas tú le has dado a esta película si te gustó si eres fan de Death Note si no eres fan de Death Note déjenme saber abajo como siempre y si piensan que no tengo razón también déjenme saber abajo que yo no tengo que decir ustedes lo hacen como quiera así que muchas gracias por ver este canal nos vemos en el próximo video con muchas más cosas ya que la televisión finalmente se está poniendo buena otra vez ya que parece que el verano se fue así que vamos a empezar a ver más televisión y nos vemos en el próximo video muchas gracias por ver este canal digo lo mismo otra vez por este lado le voy a dar algunos de los videos anteriores y por acá el botoncito para suscribirse para más videos y cositas como esas si te encanta saber de estas cosas de estos tipos de cosas así que muchas gracias por ver el video gracias a todos y chao y chao y chao y chao y chao y chao